El viaje a Valdivia que iban a iniciar esta semana. ¿Se imagina usted señora, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de años, comprarse un auto nuevo y que explote? Es lo que le pasó a esta familia. Era un auto de alrededor de 6 millones de pesos que se compraron para ir de vacaciones a Valdivia. El hombre, Armando, no sabía manejarlo, lo iba a manejar un familiar y él solo lo hizo andar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El auto explotó. ¿Fue una falla eléctrica? ¿Fue una falla mecánica o manipulación de alguien de la familia? Eso es lo que todavía está investigando los carabineros y lo que está investigando, por supuesto, la automotora. Lo cierto es que es una situación insólita, una situación preocupante. Comprarse un auto nuevo, Nacho, y que te explote. Yo creo que es una situación que nunca había escuchado, o al menos, cuéntame Nacho. Sí, bueno, tenemos el auto ahí para realizar el peritaje, porque yo me estoy poniendo en el lugar de todo lo que están viendo el matinal a esta hora. Decir, tengo un auto nuevo, voy a prenderlo y se me va a explotar. Porque más encima, ahí salía Carmen Gloria atrás, y veíamos, Andrea, que empiezan a salir las llamas y la señora decía que salían por atrás. Y es raro que hayan salido, o sea, no, no tengo por qué jugar de la versión de ella, pero parece raro, no se condice con las imágenes que uno ve. Porque la imagen que uno ve del auto pareciera que las llamas están en la parte delantera del auto, como en la parte del motor. Pero no sé por qué, mira, ahí está, ¿ves? Pero mira, es como toda la parte de adelante, la que está evidentemente... Vení, esos daños del auto son, tú los viste, son tanto como estamos viendo en pantalla, más al interior. Hoy son tremendo los daños del auto. Nacho, la imagen es realmente impactante, yo lo vi en vivo y en directo, y es, toda esta parte del auto, totalmente destruida, la luz, el foco derretido, al igual que la rueda delantera, de verdad estaban derretidos. El vidrio acá es un orificio gigante, todo el vidrio quebrado, esta parte incendiada, la puerta delantera. La imagen es impactante y uno por... Y él logra ver, por ejemplo, cuando, no sé si se acordará o no, pero cuando echan dar el auto, el primer fuego viene del lado del tablero de la palanca, el cambio de abajo, ¿de adónde? Mira, es que eso está en investigación y por supuesto estamos con Luis Salamanca, porque lo curioso es que a él se le queman las piernas. Lo más probable es que él se sentó acá y al hacerlo andar se le incendiaron las piernas. Luis Salamanca, muy buenos días, explíquenos cómo pudo haber sido que se provocara esta explosión y que él, como podemos ver en las imágenes, resultara principalmente con esta parte del cuerpo quemada inicialmente. Hola, muy buenos días. Estamos en presencia de un modelo parecido al que se incendió, pero lo más importante es entender un poco cómo se distribuyen los servicios eléctricos y mecánicos dentro de un vehículo. En este caso, un vehículo nuevo. A ver, si nos vamos a acercar un poco a un modelo, insisto, esto es parecido, es solamente un ejemplo. El sistema eléctrico, primero que todo, se distribuye en relés, ¿cierto? Y en sistemas eléctricos tiene una protección, en caso de sobrecalentamiento. En este caso, vamos, ¿cierto? Nosotros ya descubrimos este sistema, que es un sistema, ¿cierto? Que no permite, ¿cierto? Que las malfunciones, ¿cierto? Se produzcan, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Todos estos fusibles y relés, ¿cierto? Deberían corresponder a todos los servicios que ofrece el vehículo, los extras. Claro. En este caso, ¿cierto? Tuvimos que destapar también esta otra... Esa es lo que vemos aquí, toda la parte eléctrica del auto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cada uno de estos elementos debe corresponder, cuando usted compra un auto nuevo, debería corresponder, según el modelo, ¿cierto? A un diagrama que está claramente diseñado en el manual del conductor. Ya, pero uno cuando va a comprar un auto, no se fija en eso. Cuéntame, Nacho, usted tiene una pregunta. Bernadita, hola, quería preguntarle a don Luis, él está hablando de todo el sistema eléctrico. Se ha rumoreado en la prensa que quizás se le instaló, o que aparentemente se instaló una alarma al vehículo que podría haber manipulado el sistema eléctrico. Si eso hubiera ocurrido, ¿puede eso causar un incendio de esta magnitud? Justamente ese es el punto que íbamos a tocar ahora, con respecto a lo que trae de fábrica el vehículo y lo que se le puede adicionar, ¿cierto? Cuando el vehículo llega a Chile o al concesionario o algo de la marca, ¿cierto? Que ofrece un servicio que no está descrito específicamente en el manual que, ¿cierto?, posee cada vehículo, ¿ya? Es decir, este manual debería decir si el vehículo tiene o no tiene un cortocorriente, una alarma o cualquier otro sistema, ¿ya? Si no figura, ¿cierto?, eso también es información que debe proporcionar la marca, ¿cierto?, el concesionario. La señora decía la alarma, estar escuchando los dos, decía que había puesto una alarma, ¿pero por qué una alarma va a ayudar que explote el auto, Luis? No, y lo otro que uno confía que en la automotora si te lo ofrecen es porque ellos saben, yo de mecánica no sé nada, te escuchamos. No es una práctica extraña, ¿cierto?, que las concesionarias, ¿cierto?, autorizadas por la marca directamente, utilicen, ¿cierto?, un extra que se le instala según las necesidades del país. En este caso, la alarma, ¿cierto?, que no venía puesta de fábrica, ¿cierto?, se le instaló o se le podría instalar a cualquier modelo de auto, ¿cierto?, de acuerdo, ¿cierto?, a las necesidades que tenga el público del lugar donde se está, ¿cierto?, vendiendo el auto. En este caso, la alarma se adicionaba, ¿a qué voy?, que cualquier cosa que se añada al sistema de fusibles, que se añada al sistema eléctrico del vehículo, debe estar autorizado por la marca original, ¿cierto?, digamos, en este caso, el extranjero, y, ¿cierto?, fabricado e instalado con herramientas, primero las herramientas, segundo, los materiales, ¿cierto?, y con todo lo que usted está viendo, ¿cierto?, que sea, que le encaje, por decirlo de alguna manera, al vehículo. Es decir, todo esto debería estar con un respaldo con respecto a la marca que manufacturó y que creó el diseño del vehículo. Luis. Ahora, insisto, dígame. ¿Y hay alguna manera de darse cuenta de que hay un problema en el vehículo antes de que llegue a esto? O sea, ¿había quizás alguna señal, una chispa, algún olor, algo que pudo haber dado una señal de que esto iba a ocurrir? Ahora vienen las recomendaciones, como tú bien dices. Las recomendaciones de una persona que adquiere un vehículo nuevo, ¿cierto?, es preguntar primero, ¿cierto?, qué extras o qué servicios ofrece el modelo del vehículo. En segundo lugar, ¿cierto?, el concesionario o el vendedor no va a decir, ¿cierto?, de buenas a primeras que esto fue adicionado en Chile. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Cuando usted compra un vehículo nuevo, ¿cierto?, es en compañía del vendedor o de alguien de la concesionaria, ¿cierto?, o que represente la marca, es hacer funcionar todos los orientamientos extras. Por ejemplo, sistemas de geolocalización, sistemas de audio, de video, sistemas de estas conexiones. Se ve que traen los vehículos nuevos, ¿cierto? Cualquier cosa que traiga el vehículo, yo la debo probar antes de que el auto salga de la concesionaria. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido, yo entiendo la recomendación y todos la sabemos, pero no tiene sentido que un auto nuevo no lo vaya a echar a andar y explota. Ahora, el dueño del auto tiene el 65% del cuerpo quemado, está con riesgo vital, o sea, cuando revisamos las imágenes, estamos viendo ahí, si no hay algún vecino, si no está la señora, si no hay alguien de caballero, se muere, solamente por echar a andar un auto, ojo, las recomendaciones pueden ser para el auto salgo. Es un auto nuevo, Luis, entonces es lógico que uno se sienta vulnerable. Es extraño el caso, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo es muy dramático. A ver, ¿qué es lo que uno puede suponer en este caso, cierto? Que la concesionaria, cierto, ofrece una alarma diseñada para Chile. Primero que todo, personal calificado debe intervenir este vehículo, ¿cierto? De acuerdo a normativa. Ahora, no es, digamos, existe la posibilidad siempre de que un técnico pueda haber cometido un error, o los cables sean de mala calidad, o la alarma no esté realmente, cierto, autorizada por la fábrica. Esto es lo que podría haber sucedido. Ahora, si vemos, por ejemplo, que el sistema, este sistema eléctrico, cierto, estos relés, estos protectores, están muy cerca también de este elemento que es el contenedor del líquido de frenos, que contiene un aceite que es, de alguna manera, no tenemos la certeza que puede ser combustible. Por lo cual, sobrecalentarse el sistema, cierto, esto se va fundiendo, como decía en la nota anterior, y esto, como podría ser combustible, va derramándose hacia el habitáculo donde el chofer estaba manipulando, cierto. Luis, Luis, tengo una pregunta, una pregunta cortita. Puede haber sido, porque todo esto es materia de investigación, hasta ahora, que haya habido una mala manipulación de los dueños del auto. No es extraño también que algún propietario nuevo de un vehículo, cierto, pueda haber intervenido de alguna manera. En este caso, si algún propietario mete mano, para decirlo en castellano, mete mano al auto, cierto, para saber cómo funciona, sacar o poner, eso debería también significar la ignorancia de la persona que está manipulando, producir algún tipo de conexión inversa. Esa conexión inversa podría haber significado un sobrecalentamiento de los cables. Sí, pero la información que ha trascendido ese auto no salió de la automotora, se quedó siempre ahí, se le pidió a ellos mismos que hiciera la instalación de la alarma. Si me gustaría saber, Luis, yo creo que hay casos que uno no espera, y en este caso el caballero claramente no esperaba que pasara algo así. La reacción que tuvo el resto de la gente que estaba con él una vez que él se quema, es decir, tratar de apagarlo con un sombrero, con las imágenes, de tirarle tierra encima, ¿es lo correcto? ¿Eso se debe hacer en caso de que una persona se esté quemando? Veamos lo obvio que vemos en la nota. La persona se le estaban quemando las piernas, por lo tanto tuvo un contacto con un elemento líquido combustible. Eso significa, ¿cierto?, que algo en el auto, ya sea un aceite, un contenedor de cualquier cosa que pueda ser combustible, le impregnó la ropa. Esta persona salió corriendo, que eso, en primer lugar, es un error. Yo cuando mi ropa entra en combustión, yo debo tirarme al suelo y rodar. A la pregunta que tú decías, si hay personas que lo auxiliaron, hicieron lo correcto. Correcto. Ahora, tengo que tener muy claro, ¿cierto?, que cada vehículo debe tener un extintor, y saber ocupar un extintor, eso que todos nosotros, como ciudadanos, deberemos saber, por lo menos experimentar una vez en la vida. A veces. Ahora, como vemos en la nota, lo auxiliaron, y lo auxiliaron, yo creo, un poco tardíamente, porque esta persona, con la desesperación, trató de correr, y al correr voy alimentando el oxígeno de esa combustión, por lo tanto, aumentó la... Lo que pasa ahí también, en el caso Nacho Cortito, es que, claro, si incendió el auto de acá, y al lado, si no sé si podemos ver las imágenes, hay otro auto. Y ese auto también resultó con parte quemada. Entonces, lo que tuvo que hacer el chofer, en este caso el hombre, salir, y se estaba incendiando a los dos lados, y por eso salió corriendo hacia el frente, que es hacia la plaza, en el fondo donde había arena. Agradecer a Luis, agradecer a la Bernardita por este caso, que es un caso puntual, porque la verdad, a nosotros nos da como nervios, pero es un caso puntual, que hay que investigar también, la investigación tiene que ser desarrollada de manera bien seria, para que todos nos quedemos también con calma. A las 9 de la mañana, con 7 minutos, los quiero llevar de inmediato a Estación Central, nosotros vemos el tema del comercio ambulante.